¿Necesitas ayuda con tu inglés comercial? Con más de 2,000 estudiantes felices te puedo ayudar a ti. Te puedo ayudar con tus pronunciaciones, te puedo ayudar enriquecer tu vocabulario con palabras de poder para influir la gente más en tus comunicaciones. Te puedo ayudar con tus presentaciones o una presentación de ventas. Aparte te puedo ayudar a entender mejor la inteligencia emocional y cómo negociar más eficaz. Contacta conmigo y vamos a investigar cómo yo te puedo ayudar a ti.